En 1986, Katsuya Eguchi se unió a Nintendo como uno de los diseñadores de Super Mario Bros. 3. Ya en la época de Super Famicom, trabajó muy de cerca de Shigeru Miyamoto en diferentes títulos de la franquicia de Mario, aportando su talento sobre todo en Super Mario World como asistente de dirección, y luego en Star Fox, el que fue a su vez su primer videojuego como director en 1993. Más tarde le siguieron, ya en la época ultra de Nintendo, la época de Nintendo 64, Wave Race 64 y Animal Crossing, y fue en este último juego donde el tipo pudo trabajar sobre algo que sentía desde el primer día que había llegado a Kioto, a las oficinas de Nintendo, el tema de la soledad. La sensación de verse atrapado en una ciudad completamente nueva, ya que Eguchi provenía de Tokio, y el hecho de no saber relacionarse del todo con el resto de la gente en la empresa, sus compañeros de trabajo, sus jefes. De todo esto le surge a Eguchi la idea de hacer un videojuego con una premisa bastante curiosa para la época. La de un humano que se muda a un pueblo lleno de animales y que tienen que interactuar con ellos. Yo creo que si están viendo este video saben muy bien qué es Animal Crossing y lo que significa para Nintendo, y para la historia e industria del videojuego en general. Existen alrededor de una docena de títulos oficiales de Animal Crossing entre juegos principales de la franquicia, spin-off y algunas aplicaciones. Y a razón del éxito tremendo que ha tenido Animal Crossing New Horizon, la última entrega de la franquicia, en este caso para Nintendo Switch, he decidido hacer este video, reflexión y repaso sobre toda la historia de la franquicia. Lovable, unpredictable, programmable, ¡es The Sims! ¡Hola, Sport! ¿Qué es todo el racquet? ¡Es Fusion, Daddy! La clave a un combustible de combustible que se encuentra en este... Y antes decía que la premisa de Animal Crossing fue curiosa, aunque no tan original, porque el título de Nintendo es del año 2001, y un año antes, en el año 2000, Luke Bartelec y Will Wright habían lanzado los Sims para Microsoft Windows. Pero bueno, la idea de Gucci no dejaba de ser interesante y Nintendo le vio buena cara, sobre todo porque a diferencia de los Sims, los vecinos en Animal Crossing eran justamente animales y las situaciones mundanas se reimaginaban mucho más pacíficas, emotivas, obviamente divertidas y encima con un dejo de moraleja, la de jugar un videojuego contemplando esos tiempos muertos en los que vemos pasar la vida mientras interactuamos con nuestros vecinos animales. Todo muy lindo, muy cute, muy Nintendo. Animal Crossing proviene de las palabras Animal y Crossing, que obviamente traducido de una manera muy bruta sería cruzamiento de animales o animales en cruce, y que en realidad refiere a la idea o interacción del jugador humano con sus vecinos, que son animales. Pero en Japón al título y de manera traducida se lo conoció como Animal Forest, o el bosque de los animales, y es que en realidad el nombre original del juego es Dobutsu no Mori, Dobutsu que significa animales, No que es el artículo D, y Mori que es bosque, es decir, el bosque de los animales. En 2001 estaba ya claro que Nintendo 64 había perdido la guerra de la quinta generación de consolas frente a Sony y Playstation, pero a pesar de todo la máquina de 64 bits no podía considerarse un fracaso porque Nintendo había vendido alrededor de 35 millones de unidades en todo el mundo, una cifra más que buena, y sobre todo porque por sus circuitos habían pasado un puñado de grandes juegos exclusivos, entre ellos tres obras lúdicas destinadas a grabarse para siempre en la memoria de millones de jugadores y de muchos diseñadores de juegos que quedarían para siempre influenciados por estos títulos. Estoy hablando de Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time y 007 GoldenEye. Por lo tanto, el vestigio de Nintendo seguía a lo alto y el anuncio de un nuevo título desarrollado por la Nintendo A.A.D., que además prometía ser una experiencia completamente distinta, generó enormes expectativas. Animal Forest inauguraba entonces un nuevo género, lo que Nintendo llamó como Communication Game, es decir, juegos de comunicación. Y es que la comunicación, el aprender a comunicarse, funcionaba también como disparador inicial de Animal Crossing. Fue producido por Takashi Tetsuka y dirigido, como decía antes, por Katsuya Aiguchi junto a Hisashi no Gami. Con él, Nintendo cumplió su promesa de una novedad diferente en el catálogo de la consola. Un juego donde tomamos el papel de un humano que se muda a un pueblo habitado por animales con los que tendremos que convivir y relacionarnos y llevarnos bien, si queremos prooperar en su desarrollo y desafíos y además ganar vallas para comprar cosas. Pero lo realmente revolucionario para aquellos años fue la experimentación del paso del tiempo en un videojuego, porque en nuestro pueblo se vive en tiempo real. Siempre que encendemos la consola, en el juego es el mismo día y la misma hora. Los personajes tienen sus rutinas, las tiendas solo abren en horario comercial, y fechas como Navidad también se celebran en aquel pueblo que, dicho sea de paso, bautizamos nosotros cuando comenzamos por primera vez la partida. Si bien el juego salió ya en la última etapa de Nintendo 64, la compañía estaba segura de que su potencial era enorme y por eso lanzó, solo unos meses después, el 14 de diciembre de 2001, una nueva versión para Gamecube con extras y novedades. Esta versión es la que finalmente llegó a Occidente bajo el nombre de Animal Crossing y desde aquel entonces Nintendo ha sacado un nuevo título de la serie cada vez que saca una nueva consola. Y en este momento, mayo del año 2021, Nintendo lleva vendidas 32,63 millones de su último juego de Animal Crossing, Animal Crossing New Warzone para Nintendo Switch, en tan solo un año. Pero antes de empezar con el repaso general sobre todos los títulos que comprenden la franquicia Dobutsu no Mori, Animal Crossing o Animal Forest, como ustedes prefieran llamarlo, quiero compartirles también una reflexión que pueden encontrar en la página 114 de este viejo número de la revista Edge sobre los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos. Y es que justo en el número 49 aparece Animal Crossing y con ello estas palabras un poco centradas en la relación que existe entre el jugador y el personaje Tom Noob que deja de ver que el juego de Nintendo es también un dardo irónico a la cultura consumista. Mucha gente dirá que Animal Crossing es un juego que va de la nada. Te dirán que aunque siempre estás atareado yendo de aquí para allá en tu pueblecito, no haces nada importante. Bueno, no les creas. Puede que Animal Crossing sea un estudio sobre lo mundano, el pescar peces, hacer recados, coleccionar muebles, pero también es un ensayo de la complejidad. Pensá en lo vivo que está tu pueblo y cómo reaccionan las estaciones, cuántos matices tienen los habitantes, cuánto hay por hacer siempre. Cada elemento Animal Crossing por separado es muy simple, pero las delicadas interacciones entre ellos suponen que, como un todo, cada pueblo es tangiblemente intricado a un nivel que pocos mundos de videojuegos han logrado. Pensá en tus fieles vecinos. Cada uno de ellos pertenece a un tipo de personalidad diferente. Está el chico atlético, la chica creída, el chico perezoso, la chica dulce. Pero la limitada variedad de aficiones y frases de cada personaje alcanza un nivel destacado de individualismo cuando se fusiona con una de las muchas especies del ecosistema de Animal Crossing. Una apariencia concreta, un conjunto de ropa, el diseño predefinido del interior de cada personaje y dónde está su casa en el pueblo, sea junto al mar, alejada de los demás o incluso quiénes son sus vecinos. Todo eso, junto, crea vínculos profundos entre los animales artificiales y el jugador. Cualquier aficionado de Animal Crossing te dirá qué personaje les gusta, con cuáles se ríe más y a cuáles detesta. Uno de los personajes principales es Tom Nook. Este quisquilloso y nervioso mapache es el dueño de la tienda del pueblo y, como te ha dejado el dinero para tu casa y sus inquietudes y sus siguientes y obligatorias ampliaciones, también es el dueño de tu alma. Por mucho que la pequeña sociedad de Animal Crossing pueda parecer igualitaria, con sus alegres habitantes intercambiando regalos y ofreciendo palabras amistosas y juegos pintorescos, la relación del jugador con Nook deja de ver que Animal Crossing es un dardo irónico a la cultura consumista. Para pagar esa deuda y poder conseguir la casa más grande en la que colocar tu colección de muebles y cacharros, necesitas ganar dinero. Cultivar frutas exóticas y pescar están a la orden del día, todo para recargar la economía monopolista impuesta de Nook. Es como un chiste el hecho de que el placer que sentís al completar un conjunto de muebles se dispone pronto con insatisfacción. Enseguida te cansás del aspecto de la cabaña y quita el arriesgarse e intentar conseguir la colección dedicada de Mario en su lugar. Nook, buen conocedor de la naturaleza del ser humano, la fomenta con su atractiva gama de objetos aleatorios que comprar, con lo que debes visitarle a diario para ver qué hay de nuevo. A medida que tu casa se llena con un jaleo de colecciones, a medio de acabar se hace patente lo fácil que es caer en la trampa de satisfacer los deseos superficiales. La ciudad está vinculada al calendario real, con lo que los jugadores experimentan el mismo cambio lento del entorno que en la vida real. Los eventos naturales, como los primeros copos de nieve o la llegada de la primavera, que incluye la caída de la flor de los cerezos entre el 5 y el 7 de abril, transforman el pueblo a lo largo del año. Muestra una simplicidad gráfica y atractiva en la que Animal Crossing puede conseguir centrar la atención de nuevo en el mundo fuera de la pantalla. Su simulación amable del mundo real se extiende a los grandes festivales, en el pueblo la navidad incluye a un reno que reparte regalos, muebles con temas festivos, mientras que fin de año comprende una cuenta atrás y fuegos artificiales visibles desde la fuente. Hay algo extrañamente mágico en oír que coinciden a la perfección las pequeñas explosiones y celebraciones del pueblo con los sonidos que entran por tu ventana. Animal Crossing no tiene una verdadera condición de victoria, podés hacer la ciudad perfecta plantando una densidad específica de árboles, eliminando cuidadosamente las malas hierbas y limpiando la basura, pero para ello es preciso un mantenimiento constante. Podés coleccionar todos los peces, insectos y fósiles para el museo, podés ganar suficiente dinero para pagar la casa y sus ampliaciones, y ganarte una brillante estatua tuya al lado de la estación, podés coleccionar los muebles y electrodomésticos que ansias, pero esto no es más que una idea. Estos objetivos animan a seguir jugando día tras día, pero en el alma de Animal Crossing se encuentra el avance lento que es la velocidad a la que ocurren cosas en el pueblo. Cada cambio, sin importar lo pequeño, rápido o superficial que sea, se convierte en el más importante y precioso. Porque mientras la economía de Animal Crossing pone de manifiesto tu voluntad de consumir, esta celebración de lo mundano expone algo mucho más bonito, el amor por la vida sencilla. Ahora sí, repaso entonces a todos los juegos de la franquicia Animal Crossing. El primer juego de la serie, sobre el que venimos hablando más que nada hasta ahora, fue Dobutsu no Mori, para Nintendo 64, publicado solo en Japón, donde salió a la venta el 14 de abril del año 2001. En diciembre del mismo año, Nintendo publicó también en Japón una versión mejorada de aquel juego, pero para Genkyou, llamada Dobutsu no Mori Plus, o más, que también fue publicada en 2002 en Estados Unidos y en 2003 en Europa bajo el nombre de Animal Crossing Población en Aumento, en inglés Animal Crossing Population Growing, siendo esta última versión la primera del juego traducida al español. Las mayores características de estos primeros títulos fue el hecho de usar el reloj interno de la consola para crear un mundo persistente y a su vez único para aquellas fechas, y debido a esta complejidad, la versión de Nintendo Gamecube ocupa una tarjeta de memoria entera de 59 bloques. También hay que mencionar que cuando salió a la venta aquella entrega de Gamecube incluyó de regalo una tarjeta de memoria. Como el juego en la versión americana tenía más fiestas y objetos, se tradujo la versión americana en japonés y se lanzó nuevamente en 2003 bajo el nombre de Dobutsu no Mori I Plus, es decir, Animal Crossing o Animal Forest e plus o más. Tres años más tarde, es decir, en el año 2006, Animal Crossing llegó a China en una versión exclusiva para Nintendo Ike titulada Dobutsu no Mori Ike, o Ike. Paralelamente a este lanzamiento, o en realidad un poco antes, en noviembre de 2005, Nintendo Japón lanzó una versión del juego para Nintendo DS llamada Odiju Dobutsu no Mori, es decir, Animal Crossing Wild War, título que funcionaba con la conexión online de Nintendo y que permitía a los usuarios establecer contacto con otros lugares de todo el mundo. Animal Crossing Wild War para Nintendo DS se lanzó en Norteamérica el 5 de diciembre de 2005 y en Europa el 31 de marzo del 2006. Y esta fue también una versión muy esperada por los usuarios de Nintendo debido a que Nintendo DS y sus versiones DSi y demás versiones habían vendido o se habían convertido en un fenómeno de venta impulsado sobre todo por el tema de que una de las pantallas es táctil. Por ello, aunque el desarrollo del juego se mantuvo casi intacto, el control estaba completamente adaptado a este sistema, la acción se desarrollaba en la pantalla inferior y con el stylus no solo manejábamos menús sino que también desplazábamos a nuestro personaje e interactuábamos con objetos o vecinos. En la pantalla superior, cuando estábamos en el exterior, veíamos un bonito panorama del cielo y las constelaciones en la noche. Y como decía antes, se aprovechó al máximo la conexión a Nintendo vía Wi-Fi de Nintendo DS permitiéndonos intercambiar objetos, visitar los pueblos de otros jugadores siempre que nos intercambiáramos códigos de amigo e incluso comunicarnos mediante chat de texto. Ya en el año 2008, Nintendo lleva Animal Crossing a Nintendo Wii y lanza Animal Crossing City Fold o Animal Crossing Let's Go to the City. El tercer juego de la saga mantuvo intacto su corazón y razón de ser, es decir, teníamos interacción y relación con los vecinos, visitas a comercios, coleccionismo, decoración hogareña, aunque todo esto adaptado ahora al nunchuck y mando de la Wii. Nuevamente era compatible con la conexión Wi-Fi de Nintendo, por lo que podíamos visitar los pueblos de nuestros amigos vía Wi-Fi online, aunque ahora los chat eran de voz gracias al Wii Speak, periférico incluido con el juego. La conexión online se aprovechó también para realizar subastas de objetos, aunque la novedad más llamativa de esta entrega consistió en la posibilidad de visitar una ciudad que contaba con diversos establecimientos como una pelucuería, una boutique o un teatro. La cuarta entrega de la serie Animal Crossing fue destinada a Nintendo 3DS y se llamó Animal Crossing New Leaf, Tobitatsu Dogutsi no Mori, literalmente el bosque de los animales salta a la vista. Salió a la venta el 8 de noviembre de 2012 en Japón, el 9 de junio de 2013 en América y el 14 de junio del mismo año en Europa. La principal novedad de esta entrega es que por primera vez el jugador se convierte en el alcalde del pueblo, lo que permite influir en la vida y decoración del mismo. Y tuvieron que pasar ocho años para que Nintendo finalmente lanzase al mercado Hatsumare Dobutsi no Mori, es decir, Animal Crossing New Horizon, título para Nintendo Switch anunciado durante el Nintendo Direct de septiembre de 2018 y lanzado el 20 de marzo del 2020. Como decía antes, ahora este juego es un fenómeno de ventas, lleva vendidas 32,63 millones pero a solo un mes de salir el juego vendió nada menos que 5 millones de copias digitales, es decir que es tremendo el éxito que ha tenido Nintendo con este juego. Quizás esto también está un poco atribuido al hecho del confinamiento, el tema del COVID y el no poder salir de casa y dedicarle más tiempos a las redes sociales iba a decir que también, pero a este tipo de juegos que de alguna manera nos hace interactuar con otras personas dentro de su propio mundo. A su vez se convirtió en uno de los últimos títulos de la franquicia en recibir actualizaciones y es además el ganador al premio Mejor Juego Familiar en los Aims Awards 2020. Las principales características de esta versión para la consola híbrida de Nintendo es que es el primer juego donde la localización principal es una isla desierta, añade el sistema de recolección y fabricación de objetos y ahora también es posible colocar muebles en el exterior de los edificios. Podremos elegir el género de nuestro personaje y personalizarlo brevemente para transformarlo en un aldeano o aldeana que deberá aferrarse al plan de reubicación en una isla desierta de la compañía llamada Nook Incorporation, por lo que llegaremos a esta isla remota en donde además de nosotros viven otros dos personajes. De manera aleatoria son un animalito femenino y otro masculino que serán nuestros dos únicos vecinos al principio del juego. Más tarde la haremos con una tienda comunal donde se ha instalado el dueño de la compañía y sus asociados Tendo y Nendo dos mapachitos de las anteriores franquicias que te van a vender objetos. Y a diferencia de los juegos anteriores Nintendo experimenta con Animal Crossing New Warzone un ritmo distinto porque el ver pasar la vida tiene otro timing es mucho más contemplativo si se quiere y se nutre del sistema de crafteo y de las expansiones obligándote a desconectar y a esperar a veces varios días para poder completar una misión. Es por eso que justamente más que completar misiones el objetivo del juego te enfoca en disfrutar del estar ahí en esa isla hecho que además te ha dejado con una terrible deuda que obviamente en algún momento tendremos que pagar. ¿Y qué manera mejor de pagar esa deuda? Bueno, lo de siempre consiguiendo dinero y ahorrando. Aquí nuevamente el juego innova gracias al crafteo y a un sistema llamado Millas Nook un tipo de moneda alternativa que tendremos en el juego y que se acumulan simplemente realizando acciones cotidianas en la isla. Al mismo tiempo las Millas Nook te ofrecen recompensas dobles triples o quíntuples por cumplir con las tareas diarias. Estas no solo tienen el adiciente de ayudarte a obtener Millas Nook sino que además te da a vos como jugador objetivos claros que cumplir a lo largo de tu estancia en la isla. Una isla que además está tremendamente viva y está llena de cosas por descubrir y cosas por hacer. Hay cosas por hacer a cualquier hora y en cualquier momento del día vas a tener novedades y eventos que te impulsan a participar de muchísimas formas distintas. Y ahora no solo lo que cambia son las horas del día sino que también el clima suele cambiar y con ello cambian las oportunidades para por ejemplo pescar o cazar espécimenes raros. Los personajes a su vez cambian sus atuendos sus accionares personajes además en los que se puede distinguir personalidad es decir cada personaje diferente realmente y sus formas de ser y lo hace a esto todo un juego gigante duradero y además hiper divertido. Y quiero seguir haciendo el repaso a esta genial y gigante franquicia de Nintendo pero antes necesito pedirles a ustedes que para que yo pueda seguir haciendo estos videos necesito que me den un like que se suscriban a este canal y que me dejen algún comentario y obviamente que si les gusta el video que lo puedan compartir con sus amigos familiares y vecinos de la isla en serio si no están suscritos suscríbanse porque eso a mí me ayuda un montón me da enormes energías para poder seguir haciendo este tipo de videos que creo a veces que necesitan un empujón de ustedes de ustedes pero bueno sigamos porque Animal Crossing Animal Forest no se queda solo en sus series oficiales o sus juegos principales sino que también tiene spin-off y aplicaciones primero Animal Crossing Happy Home Designer en su nombre original Dobutsu no Mori Happy Homes Desna es que es un videojuego desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 3DS y lanzado en el año 2015 en Japón Norteamérica y Europa y justamente es un spin-off porque aquí la cosa va de diseñar casas para los vecinos del pueblo paralelamente a este juego también en 2015 y también un spin-off Nintendo lanzó para Wii U Animal Crossing Amiibo Festival Dobutsu no Mori Amiibo Festival un título party desarrollado por Nintendo y la ND Cube que es una subsidiaria de Nintendo fundada por la propia Nintendo y la empresa Densu de ahí las letras ND que básicamente se dedicó a hacer juegos party hizo casi todas las entregas de Mario Party por ejemplo y hay un tercer spin-off de Animal Crossing llamado Animal Crossing Pocket Camp título desarrollado y publicado por Nintendo para móviles fue lanzado para Android iOS el 21 de noviembre del 2017 y consiste en decorar una parcela para que les guste a los campistas y es posible llevar a cabo recados pescar o cazar insectos entre otras actividades ahora bien y ya para ir terminando hay una serie de aplicaciones sobre Animal Crossing que también quiero mencionar reloj Animal Crossing se trata de una aplicación de D.I.S.Ware que es una familia de videojuegos diseñados exclusivamente para Nintendo DSi y su versión XL que estuvieron disponibles únicamente a través de la tienda Nintendo DSi o sea de Nintendo DSi aunque este reloj Animal Crossing también está disponible de Nintendo eShop fue desarrollado por Nintendo para la consola Nintendo DSi y sus sucesoras es un reloj con función de alarma y con motivos de Animal Crossing costó 200 Nintendo DSi Points algo así como 2 dólares y salió a la venta tanto en Japón como en Estados Unidos y Europa en el año 2009 y si hubo reloj también tuvimos calculadora Animal Crossing se trató de una aplicación también de T.E.I.C.E. Wear y también disponible de Nintendo eShop desarrollada por Nintendo para la consola Nintendo DSi y sus sucesoras es una calculadora con función de conversor con motivos de Animal Crossing costó 200 de Nintendo DSi Points o sea 2 dólares de la época y también salió en Japón Estados Unidos y Europa en el año 2009 luego está Animal Crossing Sweet Day Animal Crossing Endulzando el Día en español es un minijuego incluido en el juego Nintendo Land desarrollado por Nintendo para Wii U en esta app minijuego el jugador que tenga el Wii U Gamepad controla dos guardias que se encargan de pijular el huerto de caramelos de un grupo de animales pueden participar hasta 4 personas usando el Wiimote para controlar a los animales debiendo trabajar en equipo para burlar y dejar atrás a los guardias el juego termina cuando se reúnen un total de 50 dulces entre todos o cuando los guardias capturen a cualquiera de los animales en 3 ocasiones Plaza Animal Crossing es otra aplicación para Wii U donde se pueden ver mensajes relacionados con el juego y con eventos del mismo así como mensajes de otros jugadores la app permite además subir imágenes de una tarjeta SD con imágenes tomadas del juego Animal Crossing New Leafs o código Square con patrones de este mismo juego y por último Photos with Animal Crossing y Shiny Photo Dobotsinomori es una aplicación de fotos que utilizó la tecnología de las tarjetas ART de realidad aumentada descargable a través de la Nintendo eShop de Nintendo 3DS y antes de despedirme aquí con el amigo Tom quiero agradecerles a ustedes por ver este video quiero preguntarles también si es que les gusta la franquicia de Animal Crossing o si solo les gustan los videojuegos en general y el contenido que hago y aquellos que están viendo y les gusta Animal Crossing quiero que me dejen un comentario diciéndome y contándome cómo imaginan ustedes el futuro de la franquicia qué se imaginan que Nintendo va a evolucionar o qué debería evolucionar y qué no qué les gustaría que sea o cómo les gustaría que sea la nueva y futura entrega de Dobutsunomori soy Pendo del Espacio y nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!